De uno por uno, ¿verdad? Ahí va a pagar. Lo cual no es un viaje especial. Vamos viendo que llevan más personas ahí, ¿verdad? Ya bajó una, ¿verdad? Que no pagó viaje especial. Que no pagó viaje especial. Es una prueba muy contundente para ver lo que está pasando en transporte, ¿verdad? A ver qué nos dice el delegado, ¿verdad? Y van a bajar más. Te vienes para uno para pedir la parada. Vemos que ahí baja otra persona. Por lo cual, no es un viaje... Ahí está. Prueba más que suficiente para saber que está utilizando su vehículo como de ruta. Ya que ella se le olvidaba pagar, ella viene a pagar. Ahí está. Ahí está. Es que están dentro de una falta a transporte los pasajeros, ¿verdad? Ellos son las evidencias, pues. Ahí están pagando uno por uno. De uno por uno, ¿verdad? Sí. Y vemos la plaga, que es la misma de la... La misma de... De la origa. La que infreccionaron. Está pagando de uno por uno, ¿verdad? Pues a ver qué dice Domingo Ramírez Armenta. Está en la polla. Claramente, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el delegado. A ver qué nos dice. Vamos con el delegado. Sobre esta situación. ¿Verdad? Y vemos que pues la... Ahí está, ¿verdad? Es la misma... La misma origa.